Hola amigos, nuevamente mi nombre es Melisa Guzmán y venimos en representación de Dulce Olivar. Mi nombre es Claudia Saganome y esta es nuestra lista de ingredientes. Bueno, ya vimos los ingredientes para nuestra crema pastelera. Es una crema que se utiliza para el relleno de tartaletas o para el mismo relleno de los cupcakes que en alguna oportunidad ya les enseñamos. Lo primero que vamos a hacer entonces es mezclar los ingredientes que tenemos a continuación. Entonces, la yema, agregamos la mitad del azúcar únicamente, reservamos, agregamos esencia de vainilla, gracias Clau, y nuestra fécula de maíz. Todo esto lo mezclamos muy bien. Nos va a empezar a quedar como una pasta. Ya tenemos listos, incorporados completamente nuestros ingredientes. Vamos a la siguiente parte. Bueno, ya tenemos acá nuestra leche caliente y recuerden que guardamos la mitad del azúcar. Este azúcar lo vamos a agregar a la leche que ya está previamente calentada. Mezclamos. Es importante que lo hagamos con un batidor de globo. ¿Para qué? Para incorporar aire a la mezcla. Una vez, ya ustedes vean que suelta el hervor, la leche, o ya esté caliente, incorporamos un poquito de leche a la mezcla inicial que hicimos. ¿Para qué? Para atemperar. Esa es una técnica que se llama atemperar. Vamos a atemperar la mezcla. Y esto nos permite que las yemas no se nos cocinen. No necesitamos cocinar las yemas. Entonces, este proceso se llama atemperar. Aquí vamos aprendiendo de una vez nuestro lenguaje gastronómico que es importante. Mezclamos, mezclamos, mezclamos. Nuestra leche está caliente. Y esto... Ponemos otro poquito. La idea es que nos quede líquida la mezcla inicial que hicimos. Y acá vamos a agregarlo en forma de hilo. Muy despacito. Porque necesitamos que la fécula se vaya coccionando. Entonces vamos a agregarlo acá. Vamos a subirle la intensidad a nuestro foco. No hay que dejar de revolver. Si dejamos de revolver, se nos empiezan a formar grumos. Entonces la idea es que no se nos formen grumos. Esta crema pastelera es ideal, entonces, para rellenos de tartaletas, para rellenos de profiteroles, para rellenos de eclairs, para rellenar los cupcakes también. Nos sirve para... Infinidades de cosas. Inclusive lo pueden dejar de acompañamiento como si fuera un deal. Entonces lo dejan en su mesa. Y a los niños les encanta. Y tiene un valor nutricional muy, muy, muy rico. Vamos a dejar que suelte un poquito de hervor. Ya se te cae. Casi lo tenemos en alto. ¿Sí está en alto? Poco a poco la fécula va cogiendo... Tenemos que dejar revolver siempre. Ahí la fécula va cogiendo la consistencia. Ustedes ya van sintiendo que la crema pastelera se va empezando a espesar. Ustedes van sintiendo. Entonces ahí, aquí ya ustedes retiran. La retiran del fuego. Ya aquí ya nos quedó nuestra crema pastelera. Y la pasan inmediatamente a un bol frío. Que necesitamos bajarle la temperatura. Y ahora pasamos la crema pastelera para nuestro bol frío. Esto lo dejamos por acá. Como esto tiene leche y tiene fécula, Entonces tiende a formarse lo que llamamos nata. Para que esto no les suceda, entonces vamos a cubrirlo en papel film y lo llevamos al refrigerador. La idea es que no le entre oxígeno. Porque si le entra oxígeno o le entra aire, vamos a crear nata. Llevamos a refrigeración aproximadamente por una hora o dos horas y esto ya nos sirve para nuestros rellenos. Bueno, ya pasó el tiempo de refrigeración de nuestra crema pastelera. Ahora vamos a enseñarles a hacer el relleno para nuestros cupcakes. Esto es simplemente un descorazonador que lo pueden encontrar en cualquier tienda de gastronomía, en cualquier lado lo pueden adquirir. Simplemente introducen el descorazonador, sacan la puntita y les va a quedar un huequito más o menos así. Y agregan el relleno. Y volvemos a tapar. Y volvemos y le ponemos la tapa. Y de esta manera, como en programas anteriores, ya les enseñamos la decoración que lleva el cake. De esta manera, finalizamos el día de hoy con nuestra receta. Queremos agradecer su compañía. Y al final de nuestro programa, en nuestro guión, están todas nuestras redes sociales donde pueden aclarar todas sus dudas. Adiós. 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 Adiós.